Hola Ronita Hola Ronita Hola Ronita Mira que salta en la pulsera Tiri 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 Aaaaa ... Chico Vamos a perder la rana la vamos a perder de vista A que la hace la camuslajea Tiri 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 Tira bitcoin Tiri 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 No, así, mira. Mira, mira, Yulita, mira. Está bien grandota. Y armada que se quiere subir. Mira, Denys, ven. No, te estás mojando tus zapatos. No, Denys. ¿Dónde está? ¿Entiende? ¿Dónde está? Ay, déjate, dije que no acabes ahí porque tiene cloro. ¿Entiende? Te lo dije. Pum, y ahí está. Asamela abajo. Mira, ven, Denys, venla por allá. No pasa nada, ven. Mira, Mari. Que vas a mojar, mi hijo. Saltó para acá. Está saltando, saltó. Se fue. Ámelo. Ya la no me gusta. Ya está atrevida. Ya está atrevida. Yudit, Denys, no la vayas a dejantar. Ay, pobre. ¡Lanz! Donita. Donita no hace esto. ¡Ah! ¡Lanz! ¡Mama, ven! ¡A mí sí me lo das! A mí sí me lo das. Seguro que sí me lo das. ¡Ay! nada, ya como que llegaron una camioneta ¡ah! ¿está tu llave? demasiado grande ¿qué voy a poder hacer? ¿no quieren?